De migraña no es causa, que tú naces migrañoso, el cerebro es especial en este sentido, o especial o predisponente, pero sí que hay causas, y yo voy a leer algunas, que se van preguntando, por ejemplo, si las cervicales dan cefalea, o sea, tú puedes tener dolor en las cervicales, astróxicos, personas mayores que nunca han tenido migraña, y depende de qué movimiento les da como un rebote o un dolor, y eso se llama cefaleas cervicogénicas. Pero hay gente con migraña que el tener dolor en otros sitios, incluso en cervicales, duermes peor, y no estás igual de humor, y todo esto tampoco ayuda a que estés tranquila y que acabes teniendo ataques de migraña más de lo que tocaría en épocas de menos dolor. Aparte, es un círculo vicioso, porque estás tenso cuando tienes la migraña, te pones en una posición fetal y todavía estás tensando más, y al final no sabes que ha empezado antes, ¿no? Si el dolor de cervicales, la migraña, o sea, que es importante también esta zona ir relajándola. Nos piden el tema hormonal, ¿no? Pues sí, perimenstruación, hay quien con la ovulación, hay quien, pues al final de un embarazo, hay quien, pues los ciclos de estos cambios, esta irregularidad hormonal hace incluso la toma de anticonceptivos también, hay que saber que todo esto puede ser precipitante a tener periodos malos, días malos o semanas malas, y esto es también saberlo, que cuesta a veces luchar con esto, igual que, por lo que hemos dicho, que a veces el embarazo suele ser protector de migraña, pero te decimos que no, es que no jugaríamos nada de que te curarás seguro, curarás no, que estarás controlada, ¿de acuerdo? Y la menopausia en general, puedes pasar uno o dos años un poco malos, perimenopausia a veces, pero en general también suele mejorar el tema migraña, ¿vale? Vale. Gracias.